Voy a honrar la palabra de mantenerme en Morena. No voy a salir de Morena. Voy a seguir luchando en Morena. Y no tengo ninguna intención de participar con un otro partido. Alejandro, no estoy invitando a ninguno de los partidos en esta ciudad y el trabajo interno que tenemos. Respecto a todos los partidos, ahora que fui coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado, nunca invité a ningún senador a incorporarse con nosotros. Porque respecto a todos los partidos, no había hecho evitar a ningún miembro de otro partido que se sumara en esta etapa a nuestro movimiento. Es una decisión personal y no es mi intención hacerlo. Sobre el proceso.